¿Cuál? A que le mandé hoy A que le mandé hoy A que le mandé hoy Misión, misión y valor Hoy a las 17 y 54 ¿Saben que pueden hacer? Estos PDF que están aquí Estos PDF Vieron actividades semanales Estos muchos imprimios Estos que le mandamos ahora con la madre Misión, misión y valor Yo creo que es Para trabajar Con venta de pago Porque te da preguntas Y te da ideas Pues yo creo que le amo Acá ese material Y todo lo que ustedes ya trajeron Más o menos su visión, misión, la idea que tienen Van a mejorar Ahora su PDF ¿Vos tenés acá tu PDF? Si, tengo Empieza donde dice conceptos básicos No, tenés el verbo acá No, no importa Pero cuando escucha vas a... ¿Puedo decir que puede ser 3 conceptos básicos? La misión y salida ¿Tienes ahí su PDF? Bueno Espera un segundo Noticisa Un clic Vale Mi sonesta Un clic Consgo Bien Un un cel Paras Cuando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 dices la misión de una empresa que constituyen la razón de ser de la empresa. Se trata de la razón fundamental de un negocio y el objetivo que tiene siempre, visto a largo plazo. El concepto de misión es fundamental y debe estar en total consonancia con la visión de futuro que queremos alcanzar. Una forma sencilla de explicar lo que es la misión sería encontrar la respuesta al por qué. Ahora te dejo una serie de preguntas para que te ayuden a dar forma a la misión de una empresa. Bueno, te dicen que la misión es una actividad que tiene que ver con la identidad. Es la razón de ser de la empresa. Es el objetivo de la empresa. Lo que vos haces es la acción para llegar a ese objetivo. La misión es la respuesta a lo que vos gustas. La respuesta a lo que vos gustas. ¿Qué quiero ofrecer? Las preguntas son importantes que ustedes tengan en cuenta si o si anoten por ahí después y respondan esas preguntas. No como una tarea para la casa. Les conviene responder porque les van a ver si han dado cuenta de realmente mejorar lo que ustedes van poniendo en su misión, misión y demás. Son preguntas orientadoras. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice ¿Qué es lo que quieres ofrecer? ¿Qué quieres ofrecer? ¿Se acuerda cuando tuvió una idea? Te veo que tuvió una idea. Pero ahora como estamos hablando de misión, de misión, ¿qué quieres ofrecer? O sea, bien, yo quiero cocinar, yo quiero cocinar, quiero hacer, vender cosas dulces, pantas rolas, torta, bueno, ¿qué quieres ofrecer? Borro torta y no podemos buscar. Productos de calidad, una torta de calidad, una torta con técnica, con imagen, con volumen, ¿qué quieres ofrecer? Exactamente. Uno. ¿Qué va a ofrecer? ¿Qué va a ofrecer? Bueno, vamos a agregarle, ¿no? Así. El dos. El dos dice ¿Por qué quieres crear este negocio? Una fundamentación. ¿En qué crees eso? Por ahí, ¿por qué quieres crear una fundamentación personal? Porque uno que sabes, te va a hablar de eso. Otro que tiene mucho que ver con el sector de mercado, que en la zona en la que usted está, va a hablar y no hay ningún negociante de ese grupo. Después de la revisión personal, ¿por qué? Y la revisión también de conveniencia, ¿por qué quieres ponerse negocio? Es para que vaya teniendo idea, no más de caso. El tres. El tres dice ¿Cuál es el perfil de usuario que quieres atraer? ¿Cuál es el perfil de usuario, bien? ¿Qué quiere decir perfil de usuario, eh? Gente con plata, se trata. ¿Eh? Gente con plata, se trata. ¿La mano? La gente, los clientes, ¿qué perfil de cliente se ve? Eh, esa pregunta, yo le doy a ustedes que tienen que tener en cuenta. ¿Qué perfil de usuario? O sea, ¿ustedes quieren hacer un ejemplo de tener uniformes? ¿Sí? 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 ¿Por qué creer este negocio? ¿Por qué te parece rentable? ¿No hay que vender? ¿En fin? ¿Cómo está? Hay mucha demanda. Exactamente. ¿Cuál es el perfil de usuario? ¿Cuál es el perfil de gente que, por ejemplo, no quiere vender ropa fina, un tapado caro, 20 mil pesos, una camisa de mujer, por ejemplo, 5 mil pesos, un papil de caro, elegante. Entonces, vos, tenés tu visión, tu visión de querer vender una casa con confort, ¿está? De nivel. Un barrio fina. Entonces, vos, ¿dónde? ¿Qué perfil de usuario? Personas, o que sean profesionales, que se vistan a la moda, o que se vistan a tu nivel, por supuesto, un nivel social o económico, un poquito alto, porque no cualquier día se va a comprar la misma mil pesos en la pichita. O sea, es un ejemplo de hacer. Ahora, vos querés hacer en el barrio, uno quiere hacer y anda, pero la misma se sabe que la comida está, que vos vas a juntar a quién, al trabajador, al que salió, al que trabaja todo el día, al que nunca atan las casas, o que no se... O sea, ya la gente está muy segura al mes y te va por todas las horas, de todo el lado. Ojo, y dentro de tu vianda, también, vos, ¿qué tipo de usuario? Una cosa de vianda, a todos los barbañiles, llevar sándwiches, minas bienesas, comidas prácticas, para vivir en el chiquito. O, te va a la escuela, hay profesores que trabajan, que nada más, en el sencerario volvimos, hay profesores que están de la noche a la mañana, las rectoras, todos los que se fueron a las 8, 7, y hasta las 7 de la tarde. Y tiene que ver el perfil de qué hombre, a qué material público apuntase. Comida con locura, comida con carne, comida de... y vos tenés que ver qué perfil que veo. Gente alinerada, gente pobre, gente con nivel, o gente... tradicional y trabajadora, ¿por qué no? Porque cuando el de sándwich, en general, eso estuviera, por encima se puso. la demanda que te tienen los perfiles, y ese perfil, vos tenés que elegir ya, quién quiere apuntar, ¿sabes por qué te digo? Cuando hacemos todo el recado, vos haces la pregunta. Vamos a ver qué es lo tonto. Panificado. Consume pan, Luego quiere apuntar, a un perfil de gente, que vos sí que compre cosas, y talidad y caras. ¿Cómo quiere vender panificado, que es de pastelería? ¿Consume pastelería? Sí, bueno. ¿Qué tipo? Demostras, puede traer imágenes, lo que creas, una tarta común, un cochero común, o algo de cárter, algo armado, con posible pintas y demás. Si vos buscas, un perfil más, de otro nivel, vos vas a proponer, preguntas, e imágenes, o niveles. Ya, esto respondió. ¿Te gusta consumir? ¿Cómo lo consumir? A vos tenés que definir, bueno, a qué público, a qué cliente, que te apuntas. A eso saber qué perfil de usuario. Necesito, trabajadores o trabajadores, rubro doméstico, rubro profesional, en fin. Eso vamos viniendo, en fin. Acá, por ejemplo, tenemos un panificado Martín, por ejemplo, que bueno, se sabe que es de gente, más o menos, medianamente, alto. las calidades altas, y los precios son más altos, de los de la arena. Yo, por ejemplo, nunca compro, yo prefiero comprar, para cangas, por ejemplo. ¿Cuál es de cuatro, ¿cuál es de cuatro? ¿Cuál es de cuatro? ¿Cuál es de cuatro? Por ejemplo, vos tenés negocio, a ver, el cuatro. ¿Cuál es de cuatro? Hay una empresa de compética, que es caro, que es una empresa internacional, que es caro. ¿Por qué tiene? Cada dos mil pesos. ¿Cuál? Medicaid, una empresa de compétidas, que es caro, en el mundo, en todo el mundo, es caro. ¿Y guacamolelgo? Algo así. Más caro. Más caro. Tiene un perfil. cada uno tiene un perfil ella es una manzacalla el perfume entonces buscan un perfil y apunta a un determinado público la cultura dentro de todo apunta a la clase de empleo trabajadora está medio carito pero para que trabaja ahora accede vamos a dar un gustito ahora si tu quieres un perfume importado de 1000 pesos eso es la pregunta para un versace por eso a quien público vos quieras apunta yo puedo ser creador te cuento si quieres hacer un entendimiento tienes que salir adentro de un programa con un producto pero no se refleja mucho en tu trabajo en estos negocios en todos los negocios vos por dentro tenes pasión te gusta lo que hace realmente hacer bien vanadería vanificado hacer cosas y cocinas cocinas porque estudiaste y vos quieras juntar a alguien el emprendedor vende pero le gusta que el que entra valore ese trabajo y pague lo que es tanto la creatividad y la calidad ser compendedor y empresario que perfil y que valor tengo yo eficiencia eficacia confiabilidad estética dentro de esos valores si vos tenes ese valor de estética de confianza de calidad tenes que votar dentro de lo que aumentes y lo que reflejas aquí viene el 4 la pregunta 4 dice que imagen de negocio que imagen de negocio quieres comunicar ahí esta lo que estoy diciendo que imagen de negocio no ustedes tienen algo lindo ustedes pusieron como visión alguno ser referente no entonces vos tenés en cuenta para llegar que van a hacer para cumplir tu visión porque es un referente en toda la ciudad de corriente como esta barrigo referente porque si se que tus barrigos son lindos estéticos en calidad te permite ponerlo entonces que imagen quieres proyectar y yo les estoy diciendo vamos a deber vamos que queres que queres que te compre que te vea y que tenes que hacer del mejor producto más lindo pero de calidad estético sobre todo a la hora de tener en cuenta el día que ustedes descubran la fuente de una imagen de su trabajo si me tenes paso me lo quería mostrar imágenes de lo que haces o el servicio que haces lindas imágenes que se vea de este trabajo y se refleja todos esos valores que vos pusiste ¿entiendes esos valores que ustedes pusieron? de responsabilidad posibilidad estética posabilidad ¿quieres decirlo? ahora cuando usted pregunta dice que no tiene mucho que ver esto los valores visión todo de base teoría cuando usted pregunta ¿qué estrategia es precisamente la estrategia? ¿qué estrategia vos pensaste para paligar la competencia? vos que debe de uniformes clásico lo que sea de cualquier duro no importa si vos tenés dos negocios uno más que vende ¿qué estrategia vos pensaste para ganarle a ello? vos puede decir promoción oferta pero si vos mantenés toda esa estética ese nivel esa calidad esa responsabilidad ese confort que vos ponés como valor no vas a poner tres por dos dos por uno y una camisita de... no vas a usar la calidad vas a mantener tu producto vas a mantener el costo podría ser mirar la calidad del otro poder mirar la calidad del otro y mejorar la calidad por supuesto que la calidad son dos casas buenas con el la estrella y el otro ahí no se que bueno palig bueno palig 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 entonces vos para ganarle a las estrellas que vende las que es como ropa uniforme como que le vende para el mundo camisa tu pantalón la misma calidad que vende en ella pero como hacés para ganarle manteniendo esos valores que vos dijiste y que querés proyectar ya le digo fuerte que factores determinan el precio y la calidad de tu producto o servicio no importa factores que determinan que determinan el precio y la calidad de tu producto en lo que es la más distinta precio y calidad es lo que yo le estaba diciendo ustedes quieren hacer un servicio que lo querían regarmosos las cosas uniformes panadería que factores determinan el precio y la calidad la sinceridad los productos o paro la calidad por supuesto las herramientas que van a mostrar y todo eso que vos la sinceridad la calidad el buen trato todas esas cosas que vos querés mostrar también porque yo no puedo ver este celular acá tengo otro igual pero este está fallado pero que factores determinan también este me vino con un platiquito que me vino de la caja y este me vino con una caja más linda con un accesorio y son los mismos nada más que este que vino más encajetado que palito se suma se dio un ejemplo que determina así eso la estética tu visión yo hoy con la señora con la que yo trabajo haciendo telas y otras cosas que hacen más lindas tiene definido su visión tiene la camata va a vender de hacer todo lo que le diga al niño le diga a la madre le diga al padre le diga a la mujer lo que sea eso es el tema mantiene con el máster mantiene la misma calidad una tela que está mil pesos al metro te hace un juego de niños te hace un traje te hace algo con la misma calidad es que la mantiene una imagen una proyección y un postro mantiene una estética pues lo que se hace te hace lindo estábamos una feña lo están detrás detrás de ella y están de otras personas hay gente que trabaja bien hay gente que trabaja muy mal hay gente que dice el amor te das cuenta de la misión que tiene esa persona hace cosas de bordado bordado tejido tejido hay gente que hace muy lindo hay gente que quedan hay gente que se ven que hizo en la casa y bueno vamos a aprovechar la feria y le vamos a mostrar la meta que hicieron el padre Pacheco que hicieron el cuarentino nos tiene una misión esta señora no hace trabajo yo sí tiene toda una pantalla pongan sus instagram facebook redes productos todo tiene una gran experiencia hay todo posible no te vas a hacer no te vas a hacer ningun dos por uno ni nada es el mismo que te sube afectado y la gente que va y dice allá me venden a cuatrocientos pesos lo que te venden a setecientos ochocientos pues la gente que va y mira cuando mira el trabajo mira mentales mira todo miramos algo y nos partimos al precio paga porque se da cuenta de lo que se refleja ¿cuál? la duda es muy lindo lo que hace cuando uno va se que le cobra cuatrocientos pero yo le pongo setecientos en el local ahí pero cuando mira en la calidad el formato la estética todo todo diseño y dice que la presentación porque la bolsita es linda le ponesse acá adentro es algo que vale no te va y presenta te dice ah tu mamá tu novia el regalo enamorada queda cuando la vecina al lado te podía borrar y te cobraba trescientos pesos y van para ochocientos pero tendrán una presentación entonces todo eso tiene que tener en cuenta a la hora de brindar servicio y pues tienen que definir sus factores que tendrán el precio le pones le pones le pones un trabajo en su carpeta de campo no hace parte de que si o si traigan como una tarea hecha pero lo hacen haciendo esto decide orientador a hacer su trabajo van entendiendo las preguntas seis ¿cuál es seis? ¿qué relación tendrás con tus empleados? de generación con empleados ¿cómo sabemos que vos para trabajar todos sí tenés que tener un ambiente laboral digno digno respetado todo el empleado vos querés todo lo que estamos hablando que querés reflejar el nivel que querés reflejar después te bailes y te tendrás a los juegos normalmente diciéndole empleados te pagás mal hay un maltrato hay un estrés en el trabajador que está con vos que también te está bordando con vos o que te está cocinando con los panes con los amenazés con el corte pelo que te ayuda si puedo tener un mal tu misma laboral no trascar potencial real de que te da vos tenemos que tener visión en una ¿cómo vas a organizarte con tu cuidado? para que él también cumpla y deducte todos los valores que te ayude piensa en esa estrategia ¿cuál es tu aspecto diferenciador que te destaca sobre tu competencia? bueno, eso tiene mucho que ver para que vos pienses en qué te destacás si vamos al mismo tipo que le diera tela en el trabajo la técnica nadie hace como yo dice ella va y mira a otro y la dice no, pero no es lo mismo que el carro choco está el levo pero la verdad no sé cómo va yo no sé cómo lo hace pero cualquier pavadita toca y deja tan lindo que era tan fino es un talente de naca viste ¿es el barbijo de acella? ¿es el barbijo de acella? ¿es el barbijo de acella? este me hizo ir a mí este es reversible este es barbijo de mi si ah bueno no son reversibles buena calidad doble tela está bueno porque es doble si es que esta es una tela no media comunsita pero hay otra que hace de cabadita que la cabadita está como un pedazo de cabadita un par de otro día compró mucho haciéndolo de siempre un pedacito de cena nomás y hace barbijo o no ¿cuánto balón sale? ¿cuánto balón sale? ¿cuánto balón sale? ¿y hace de ese gabardino? ¿cuánto balón sale? ¿cuánto balón sale? si pero no sé cuando cortas ya te quedan dentro ¿que? eso es lo que es el resto de cáncer esta usa para poner esa gabardina que es cara para ponerlo por lado de otra así ela conectando y le ponen un borrado con ese que a ver todo se usa nada de saborechar solo en plaza o ahí casi mal precio a por la calidad de los materiales y también la calidad de trabajo otra te puede vender solamente 300 pesos con esto ella te vende 350 y si es una tela más fina más lista la chica te compra porque es peligro el 8 dice nuestro negocio puede ser realmente competitivo nuestro negocio puede ser realmente competitivo si es imposible esa pregunta si es competitivo cuando llegue al estudio del mercado van a ver si es competitivo o no que vos aportan todas estas cosas que vosotros plantear que vos querés esto te abre la mesa que vos está buscando y vas a formular preguntas en el estudio del mercado 3,5 y 8 no puedo nuestro negocio puede ser realmente competitivo es competitivo te quiere decir no hay un bien le podemos bajarlo o llegar a nivel de que es mejor si o no si una vez que vos me cumplís todo esto vas a crear el estudio en el estudio del mercado preguntas la verdad es que me va a preguntar si vos querés hacer un producto tipo de calidad o que haces un producto estándar pero nada se le va a preguntar pobrecito al señor que no le importa digamos la estética y trabaja de carrero o trabaja de agua de parcordero que es muy humilde y le gusta el estilo de vida vos sabés que si no vas a comprar un producto refinado o algo para cuidar la estética para hacer un mesa y se nos va a apuntar un público que si sabés ahí que te dice si vos tenés un usuario ahí vas a preguntar conmular tus preguntas y con la pregunta analizar esto va a ir a una chanda de tiempo analizar la respuesta de la gente los datos ahí vamos a sacar conclusión si o no se sabe no hay otro si puedo la gente que va a consumir lo que le mostré ahí hubo cuando se puede un recado porque si esto todo se devolvía pero miren como te hace a la idea no es lo más hacer a vos esto más o menos después de todo el trabajo en la función de esta otra pregunta esas son unas pedotitas que yo te hará para poner tu que te hagas con la otra ¿qué te hagas contestar? esto bueno te da una idea es decirle contestar porque vos le debes contestar con lo que buscas también y esto no es una obligación que me traen a la lección con la tarea sino que necesito a usted para acumular bien su trabajo orientador no más vamos a seguir dentro que sí a ver ahora bueno tenemos un minuto abajo dice encontrado la respuesta a estas y otras preguntas podemos ir acercándonos a las razones fundamentales por las que hemos creado este negocio y cuáles son los objetivos que queremos llegar a alcanzar ¿viste? ¿viste? después quedaron acá de la misión de una empresa definida por un escritor el camino al cual se dirige la empresa largo plazo sirve de rumbo para comunicar la decisión estratégica porque es un referente constantemente o sea que te desplazas a las 7 o 6 de la mañana y a la madrugada buscar la primera calidad y hacer pedido en el tiempo mantener al día tu materia clima y tener el buen estado y todo y se le está el paso que va de que sea perfecto y luego de que eso le permite si no hace así cuando no se te pasa porque terminamos a terminar nunca para hacer el éxito la visión de una empresa podríamos imaginar como un sueño es una declaración de aspiraciones de la empresa a medida de largo plazo la imagen a futuro de como deseamos que sea la empresa su propósito va a ser el motor y día de economización para poder alcanzar el estado deseado de que para acá vamos a tratar un poquito y una serie de preguntas se dice en definitiva se trata de encontrar que necesitamos conseguir para obtener los más grosos delimiento y crecimiento al igual que dice la misión que recenar la moto de misión te dejo una serie de preguntas que te ayuden a dar una forma a la misión ¿viste? son las preguntas que hicimos tienen mucho que ver qué van a hacer cómo van a hacer para que te dé nivel y acá te dan las preguntas de cómo te dejas hacer tu misión son preguntas que te ayudan con los gramos uno ¿cómo se da la empresa de los años? piensa dos ¿cuáles son tus metas a corto mediano y largo plazo a corto conseguir mucho cliente a corto que se venda lo que hago por él mediano y largo plazo lograr mantenerse mantenerse y tener clientes picos que vos si vienes y me compras siempre porque sabe que me hagan cosas ¿cuáles son los valores y actitudes? clave de la empresa ¿valores y actitudes? ¿qué valores y actitudes? pues siempre cuando uno va a comprar por él en el caso en el caso tú solo vas rico le tratas bien le botas si es una bolsita lista y todo le tratas bien 300 400 200 lo que sea está listo lo que no está así aquí alguien te pide una manta un camino un montón de cosas listas tanto tanto le ponen una cajita adecuada una bolsita gracias el mismo abandono la buena predisposición sería siempre por ejemplo ¿qué quieres que opine en un futuro la persona o empresa pensaje ¿qué quieres que opine? la computación todo eso todo lo mismo como querés ¿qué aspectos para crecer te gustaría conseguir? o sea ¿qué aspectos te gustaría conseguir? ¿qué aspectos debes crecer para crecer te gustaría conseguir? por ahí te parece mucho que de crecer y variarse funciona la posición que tiene la casa depende de valores yo lo que sí le voy a pedir que lea de su casa es que le viene Coca-Cola misión misión de Coca-Cola fíjense la imagen y le da el libro como la mente de esa empresa todo este material déjanlo bien que ustedes diseñen bien su visión y su visión le son vayan haciendo el trabajo que no se queden y no den tanta vuelta no es que cosas bien las palabras chicas pero vayan definiendo y anotando todo anote en consulta tenemos más clases ahora que después si estás cansado con la profe vas a bailar ahora ¿verdad que bailas con la profe? hasta que hora tenemos hasta las 10 hasta las 10 bueno les dejo porque no si quiero no se dice raro que tengo una par de dudas hasta acá misión y demás ¿entendieron? no 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 están entendidos porque mejor lo que pasa es que lo ves como algo wow que complicado que largo eso es una cosa nomás te hace complejo para que la es una misión te hace complejo para que hace un valor vos tenés que poner 4 o 5 cositas a la cosa pero sería bueno que vos usen esto para que pueda mejorar y responder esa pregunta que dar material que ponga te va a servir te va a servir te va a servir bueno la actividad traemos compuesta por la base que ven a tu rata le estoy diciendo que no 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 no